estas son tres leyendas aterradoras de navidad número 1 crampus cuenta la leyenda que es la versión malvada de santa claus crampus es hijo de la diosa ella encargada del inframundo se dice que esta criatura es la encargada de capturar a los niños que se portan mal y llevárselos a las profundidades del infierno crampus aparece la noche del 5 de diciembre haciéndose notar con ruidos de cadenas a su paso número 2 santa claus falso en diciembre es común ver a personas disfrazadas de santa claus sin embargo y de acuerdo a las experiencias de algunas personas dicho personaje puede llegar a ser una criatura paranormal con ojos negros que te paralizan al verlos número 3 el gato jun se cuenta que esta enorme criatura de islandia sale de su cueva en épocas navideñas para devorar a todas aquellas personas que no han recibido ropa nueva para usar durante la víspera de navidad cuéntame has tenido alguna experiencia extraña paranormal o aterradora durante estas épocas navideñas yo soy Angie Ponce aquí asustan no olvides suscribirte darle like a este vídeo y seguirnos en todas nuestras redes sociales como estudio 21